Bueno, fue una reunión que duró muchas horas en donde estuvo presente el Ministro Carlos Macei, la legisladora Julieta Rinaldi y las máximas autoridades del Partido Justicialista y de la Unión Vecinal de Marcos Juárez. Bueno, y lo importante de esta reunión es que se ratificó nuestro compromiso de trabajo conjunto, la coalición electoral que estamos conformando y también la posibilidad de incorporar otros partidos, entre ellos el socialismo y algunos otros, a la conformación de esta coalición electoral que va a ser nada más ni nada menos que quien represente a la propuesta del gobernador Schiaretti aquí en la localidad de Marcos Juárez. Bueno, Claudia, te consultabas y se habló de candidaturas. No, básicamente de candidaturas no, lo que hicimos fue trabajar fuertemente en un programa de trabajo para poder desarrollarlo de acá a dos meses en función de lo que pide la cuestión electoral. El programa sinceramente lo pudimos consensuar, es muy bueno, lo vamos a presentar en forma conjunta con el candidato, quien se va a encargar de la presentación del candidato va a ser el gobernador cuando su agenda lo permita. Y sinceramente hemos conformado un lindo programa de trabajo, es una buena plataforma electoral en virtud de las necesidades propias que tiene Marcos Juárez. Bueno, ahora hay que presentar las alianzas, o sea que van a firmar la alianza pronto aquí ante la Junta Electoral. Sí, 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 eso ya está completamente definido. No es poco, o sea, nosotros normalmente tenemos reuniones de trabajo políticas para poder organizarnos, pero en esta oportunidad no es poco el aval que recibimos de la provincia en tener la presencia del Ministro Macei y de Julieta Rinaldi como para poder diagramar cosas que básicamente se pueden hacer acá y cosas que se pueden trabajar también conjuntamente con la provincia. Bueno, al firmar la alianza con el candidato no les queda mucho tiempo para presentar públicamente el candidato. Ahora el 12 de julio vamos a estar presentando oficialmente la coalición electoral en la justicia como determinan los tiempos históricamente el espacio siempre ha presentado a mediados de julio al candidato que lidera el frente y en esta oportunidad, como decía Claudio, lo importante es que ratificamos esta coalición y también en los próximos días, más allá de aproximadamente esa fecha y apenas lo amerite, lo permita la agenda del gobernador, va a estar oficializando quién va a ser el candidato que va a liderar, hacemos por Córdoba aquí en Marcos Juárez. Bueno, que haya llegado el propio gobernador, habla un poco de la intensidad con que se ha manejado esta cuestión de los candidatos, ¿no? Por supuesto y estamos convencidos que tenemos la mejor propuesta electoral para los morcajuarenses, que tenemos una gran oportunidad de ser gobierno de la ciudad de Marcos Juárez y en eso, como te decía Claudio, estamos concentrados en todo lo que venimos afirmando, la necesidad de vivienda, la necesidad de resolver el problema de las inundaciones que ha quejado a nuestra ciudad y que las semanas pasadas hemos estado también reunidos para dar una pronta solución a esa problemática, la necesidad de la construcción de un polo educativo, la articulación de los sectores de salud y trabajar muy fuertemente en eso. Bueno, un montón de propuestas que por supuesto vamos a estar oficializando conjuntamente con la oficialización del candidato, quienes van a ser los equipos que lo van a acompañar y ya formalmente también todas estas propuestas que en estos meses algunas cosas ya las hemos dicho, pero las vamos a ratificar. Bueno, ¿les molesta en el seno del partido que lo sigan tildando de quineristas o del frente de todos? Mira, el partido justicialista desde hace muchos años pertenece a Hacemos por Córdoba y de hecho en las últimas elecciones también participó. Yo creo que tildar no porque sea algo malo una identidad partidaria, a mí me parece la verdad de muy mal gusto basar toda una campaña electoral en estos tiempos de democracia, en el desmedro hacia una ideología política y creo que habla de una estrategia de intento de nacionalización de una campaña que es local porque lo que están queriendo los ciudadanos de Marcos Juárez es que les resolvamos la infinidad de problemas que tiene nuestra ciudad que podría ser por sus características mucho más desarrollada en todo lo que implica la inserción de Marcos Juárez en la región. ¿Cómo está la unión vecinal hoy detrás de toda esta candidatura? Sé que han estado reunidos en esta campaña solidaria en los últimos tiempos en el local partidario. ¿Cómo está el partido hoy? Bien, el partido está muy bien, con base sólida, trabajando en forma conjunta en este frente, ratificando la alianza porque básicamente tenemos muchísimos componentes comunes para trabajar, así que es bueno la renovación, siempre es buena la renovación que se puede llegar a dar en los dos espacios, es buena la incorporación de personas que en su momento se manifestarán conjuntamente con el candidato y conformando los equipos técnicos, así que estamos muy conformes, sinceramente poco a poco venimos trabajando para que la unión vecinal tenga cada vez más fortaleza y a veces no se puede hacer en forma solitaria, sino que en forma conjunta por ahí es mucho mejor.